¿Qué haces dentro del club? ¿Qué es lo que más te gusta dentro del club? Bueno, en primera, pues hoy soy jugador de tenis desde niño, ¿no? Y es la actividad que más me gusta. Es un placer ahorita también estar jugando un poco de golf, ¿no? Aprendiendo. Y sí, pues nadar sobre todo con la familia, las niñas, casa, club. En fin, ya hay todas las actividades que hacen aquí en el club, pues las tratamos de hacer en la familia, ¿no? Paco, muchísimas gracias. Sigue disfrutando la familia, síguetela pasando bien. Sabemos que Dios es maravilloso y el concepto familiar más que nada único. Así es, un aplauso. Y bueno, pues vengan a visitarnos en Santa Fe. No lo van a olvidar. Amigos míos, seguimos en el club de Gol Santa Fe. Quiero comentarles que dentro de todas estas actividades que tiene el club, me acabo de encontrar un buen amigo. Quiero decirles que don Víctor Ramos, él es economista, viene del Distrito Federal, pero me platican que todos los fines, mi querido hermano, estás por aquí, invariablemente, ¿no? Qué gusto verte, de verdad no tienes idea. Este es un programa de amigos, me da gusto verte nuevamente. Platícame, ¿a qué se debió? ¿Y por qué tu afín o tu afinidad a venirte todos los fines de semana a este bellísimo club? Bueno, pues la respuesta básicamente, sí, la más breve, una sola palabra, el tenis. Entonces, tengo cuatro hijos, la mayoría han jugado algo de tenis, uno de ellos jugó mucho tenis. Y uno de sus entrenadores es amigo de Jerry Weston, un gran amigo de aquí, de este club. Y así fue como conocemos estas canchas, este entrenador de mi hijo, o en esa época ya era ex-entrenador de mi hijo, nos invitó a una academia de tenis, y nada más como invitados. Y que voy descubriendo una cosa increíble, la cancha de tenis, no sé si tú me podrás sacar de esta duda, no conozco yo en la ciudad, es decir, en la parte central de nuestro país, otro lugar donde hay una cancha de tenis natural. Porque hay la cancha de tenis artificial, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en la Ciudad de México, donde yo vivía de niño, había una cancha de tenis en el country club, que le llamaba el club de la Ciudad de México, donde había una cancha de tenis, muchos años duró, pero ya hace tiempo también que desapareció. Entonces, tengo entendido que, al menos en la parte central del país, del país, esta es la única cancha. Entonces, esa fue la razón fundamental por la que yo, al conocer a través de Jerry y del entrenador de mi hijo este club, dije, no, pues aquí tengo yo que venir. Y eso pasó hace como más de 10 años, en las que yo estaba con mucha actividad, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como que empezamos a dejarlo un poquito suelto, a que hubiera que cuajar un poquito el asunto, y por fin encontramos una buena oportunidad para nosotros, para adquirir una casa. Y, pues ya, el primer punto fue el tenis. Incluso donde estamos, que es una casa contigua al club de golf, van a poner una cancha de tenis, pero de leico. Entonces, debido a mi corta edad, estoy en la primera edad. Entonces, ya prefiero yo, por fin, en Pasto. Es mucho más amigable para las rodillas, para todo. Yo juego en Arcilla, en otro club en la Ciudad de México, pero lo que es jugar en Pasto natural es algo incomparable, fantástico. Entonces, esa es la razón, básicamente, por la que vine aquí y me afilé al club. Víctor, sabemos que, como acabas de mencionar, que hay en el Distrito Federal o en diferentes lugares, el mayor porcentaje, si es que todos, efectivamente, las canchas es de un material sintético, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy, el trabajar a través de tu propia salud, por decirlo así, tienes que buscar los elementos importantes que te permitan, primero, sentirte cómodo. Segunda, disfrutar el deporte que te gusta. Y más que estás aquí en Puernavaca, ¿no? Y además, esto quiero decirles, amigos míos, que don Víctor, aparte de ser economista, va o ya está al mercado un libro, un libro que se llama Anhelos opuestos. Está a través de su seudónimo, que es S.B. Moraca. Moraca. Que son las letras de Víctor Ramos, pero en otro orden. Entonces, ya lo escucharon. Aparte, creo decirles que me está invitando a la inauguración, porque tienes que hacer otro alzamiento, por decirlo así, para poderte hacer una entrevista, porque hay mucha gente que se ha ido a la lectura. Desgraciadamente, estamos en un país que creo que leemos un libro, medio libro, por gente, ¿no? Pero hay oportunidad. Hay que crear ese concepto de literatura, de aprender, a final de cuentas, que hoy por hoy, los escritores que están lanzando o escribiendo anécdotas o novelas, o toda índole a través de una información escrita, de verdad, yo siento que vale la pena a nosotros como ciudadanos, como mexicanos, el tener esa ideología de poder aprender. No estamos ni tan viejos, ni tan jóvenes, pero estamos en el momento oportuno. Y tú, hermano, síguenos alimentando, permítenos retroalimentar de tus experiencias, y más que nada, el saber que te gusta el deporte del tenis, y más en esta casa, pues obviamente nos estaremos viendo. Me comprometo con ustedes, amigos míos, de llevar todo a un reality o toda una información posteriormente a esto, a una buena entrevista, en cómo está constituido, elaborado, y realmente la temática de este libro, que yo siento que vale la pena, porque hoy me voy a comprometer a que me regale uno, ¿no? Para poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, hermano, nuevamente. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver. Amigos, nos estamos viendo.